La información que transcurrió en horas de la tarde en el día de hoy de un supuesto secuestro de una nena a la salida de la escuela número 9. Desde el noticiero hablamos con prensa de policía provincial quien aclara la situación y habla sobre un retiro irregular de un padre retirando a su hija del colegio. Para eso estemos hablando con Mónica Lemus que es encargada de prensa de la policía y esto era lo que nos decía. Durante la tarde de hoy la policía tomó intervención en la escuela número 9. Allí estuvo trabajando personal de la comisaría segunda en principio. Luego se solicitó la presencia de minoría y familia y también la división de delitos complejos. Junto con el gabinete de la escuela número 9 que estuvieron prestando colaboración para atender esta situación. En principio hay una denuncia efectuada sobre una menor que habría sido sustraída del colegio. Se están investigando y recolectando las pruebas para determinar justamente qué fue lo que sucedió. En principio la policía descartó que no existió en el hecho ningún tipo de arma de fuego. No hubo lesiones físicas. La menor se encuentra en perfecto estado de salud, tiene 9 años. La intención es por ahí poder brindar tranquilidad a la comunidad de que la policía está trabajando con la seriedad del caso, tomando el hecho que fue denunciado como un hecho real, pero que resta por supuesto confirmarse exactamente qué fue lo que sucedió. Es muy normal en una sociedad, en una comunidad tan chica como la de Tierra del Fuego, que rápidamente circulen diferentes versiones, muchas bien intencionadas, pero que nada tienen que ver con la realidad de lo que estaba sucediendo. Tengan confianza en que en cuanto haya alguna información real, desde la oficina de prensa de la policía se va brindando a los medios, que a su vez van publicando la información y que traten de guiarse por información oficial, que es la que sale de la oficina de prensa y bien también la que puede publicar los medios de comunicación. Hablamos sobre la nueva reforma jubilatoria que tiene la policía provincial y el servicio penitenciario. Para eso tenemos la palabra del legislador Ricardo Furlan. La policía tiene una antigüedad, lo que significan los policías del exterritorio. Otra antigüedad hasta la 8.34, que fue la ley sancionada en el año 2010. Y vamos a tener otra antigüedad a partir de la sanción de la ley que aprobamos en el día de ayer, que va a tener otro número seguramente. El exterritorio se jubilaban, siempre su oficial y oficiales, 20 y 25 años. Hasta la 8.34 se jubilaban 25 y 30, y a partir de esta ley se van a jubilar entre 30 y 35. Esto es lo que mayor preocupación le traía a muchos respecto de los que están en actividad hoy. Y es bueno recalcar y decir que eso no tiene ninguna modificación, sino que son a partir de los que entran a partir de estas leyes. A partir de esta ley van a tener otro régimen de antigüedad, otro régimen de retiro. Es muy específico el tema policial, son distintas situaciones de revista, el retiro, la pensión, la suspensión. En fin, son distintas formas que tiene la carta orgánica de la policía y las leyes que lo acompañan. Así que el debate fue importante, fue intenso, se tuvo en cuenta algunas modificaciones que se hicieron con respecto a los gastos de representación, por ejemplo, de los directores de la caja. En fin, todas las modificaciones que se hicieron a través de los otros bloques políticos. ¿Se aprobó el proyecto? Se aprobó con 11 votos y con la negativa, en este caso, del bloque del movimiento, que tendrá sus razones para no acompañar. Es decir, que quedaría estipulado una jubilación para oficiales y suboficiales de la policía. Así es, todo lo que significa el rango policial, todos los que están dentro de lo que significa la fuerza policial y el servicio penitenciario. No nos olvidemos que tenemos un poco más de 1.600 efectivos policiales y un poco más de 260, 270 efectivos en el servicio penitenciario. Así que abarca a todo este universo. Te contamos de qué se tratan las nuevas Expo Encuentro de Economía Popular, donde los artesanos pueden mostrar sus productos finales, artesanías trabajadas durante toda la semana y el fin de semana esperan ansiosos a la gente. Y por supuesto agradeciendo a la Subsecretaría de Inclusión Social la posibilidad de poder mostrarse y tener otro ingreso a su hogar. Hablamos con el licenciado Gabriel Acosta. Es un espacio de comercialización que se viene realizando hace bastante tiempo y bueno, desde nuestra gestión lo que intentamos es trabajar con otros ministerios para poder ampliar este espacio de comercialización. Y bueno, hoy por suerte hay alrededor de 60 emprendedores, manualistas y artesanistas que nos acompañan en todas las épocas. ¿Se han ido sumando nuevos emprendedores? Sí, siempre hay nuevos emprendedores, siempre hay nuevas propuestas, que eso nos pone contentos porque el público que viene y que se acerca siempre encuentra algo alternativo, algo nuevo. ¿Cuáles son justamente los productos que ofrecen estos pequeños empresarios? Bueno, lo interesante es que hay de todo, digamos, hay emprendimientos de todo tipo. Hay en lana, hay de cerámica, hay de madera. Bueno, también hay productos de limpieza, jabones. Bueno, y siempre hay algo nuevo, algo interesante para ver y para llevarse. Los interesados en poder sumarse a esta propuesta, ¿a dónde deben acercarse? Bueno, a la Dirección de Economía Popular que queda en tira 4 de las 60 viviendas, casa 28. Repasamos la farmacia de turno para la noche de hoy. A ver, ¿qué tenemos? La farmacia Mercantil, ubicada en Gobernador Paz, 679. El teléfono 432648. Farmacia Mercantil. Como ya saben, a partir de mañana también a las 21 horas estaremos aquí. Nuevo horario, el noticiero de edición central en el transcurso de esta semana. Recordemos, jueves y viernes santo no van a dar noti, pero sí la semana que viene. Nuevo horario, 21 horas. Pasamos un breve comunicado. La DIPO se informa a los usuarios que mañana martes, personal de la dirección estará trabajando en la implantación de redes en la entrada al barrio Andorra. Por eso mismo se va a ver afectado. A partir de las 18 horas se va a ver restringido el uso del agua. Entonces, ya pasado este comunicado, nosotros nos despedimos. Será hasta mañana a partir de las 21 horas. Que la pasen bien. Buenas noches y gracias.